y muy buenas chicos cómo están bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo el día de hoy estaremos buscando la décima victoria en dúo mi marca personal y la número 8 con mi compañera es de sakura 10 así que chicos sin hablar mucho vamos a empezar la partida así bueno ya cambiamos de cámara, hay uno que le está disparando granada para el pueblo y derribado ahí eso eso le pasa por disparar de lejos ahí lo han rematado muerto eso le pasa por estar tirando sin avisar hay que curarse al 100% pero que uno nunca sabe estoy seguro que el compañero va a llegar a buscar la tarjeta así que hay que acecharlo cuando vayas a llegar para rematarlo y allá está el otro cabrón el compañero vas a morir vas a morir y murió y pases buenas noches de vuelta al lobby bueno hay gente por aquí enemigos enemigos vamos allá vamos joder coño me ha dado puta escueta de mi ahhh me han derribado joder coño me han derribado estos cabrones espero que le rompan su madre ahora ahí tú no quieres privar en prop oh el otro el otro el otro entra entra para que juegas muerto también el otro también muerto han hecho un sazón con ellos ahora muy buena yo derribadito aquí el chaleco antibalas gracias mi amor y que están haciendo ella ahí? bueno amigos mi mujer me llama y nosotros aquí esperando que vaya a cerrar la zona escuchamos tiros hay gente enemigo allá vamos a ver qué pasa y aquí llegando en modo encubierto ya están los últimos que quedan uuuh wow wow muerto uuuh y me derribaron a mí joder no ya quedan los últimos wow 6 kills lleva eh bueno no es bastante que se quede tomar la altura ya están uuuh están dándose piña ahí uuuh vamos a ver en qué va a parar esto eh vamos a ver en qué va a parar esto eh vamos, vamos, vamos está ansioso ese muerto ahí está no quería privar a un pro, bye bye bueno está desesperado el de abajo, no creo que tenga oportunidad la zona se está chicando, la última zona queda let's go la zona queda poco de la zona, el de abajo está desesperado pero no tiene oportunidad, no la tiene se está cerrando la zona victoria magistral señores, al fin la octava victoria con ese sakura 10 y la número 10 personal de qué manera hemos ganado esta victoria, muy 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 épico bueno amigos esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirse al canal y compartir el vídeo nos vemos